Hola, bienvenidos a todos. En este vídeo te voy a enseñar cómo desactivar o bloquear las cookies de tu navegador Google Chrome. Hoy en día está muy de moda todo esto por el tema del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos. Entonces te voy a enseñar a tanto desactivarlas o bloquearlas si lo necesitas. Y al mismo tiempo también te explicaré en este navegador en Google Chrome cómo puedes eliminarlas, activarlas si quieres, porque a lo mejor no las tienes activas si quieres activarlas, y pues eliminarlas o borrarlas también. Y al mismo tiempo aprovecharé y te enseñaré también cómo borrar la caché del mismo navegador Google Chrome. Lo primero que voy a hacer es abrir una nueva pestaña aquí para tenerlo más cómodo aquí al lado. Y ahora lo que tienes que hacer es irte aquí a la derecha, arriba a la derecha, donde pone Personaliza y controla Google Chrome. Abres, despliegas el menú y bajando hacia abajo tienes Configuración. Clicas en Configuración y se te abre una nueva ventana. En esta nueva ventana te deslizas hacia abajo hasta que llegues al tope y aquí te pone Configuración avanzada. Le das a Configuración avanzada y se abre más hacia abajo. Y aquí ya llegamos a Privacidad y Seguridad, que es el cuadro donde está incluido lo que queremos configurar. Al final del todo, en esta penúltima opción tenemos Configuración de contenido. Clicas ahí y ya te abre un desplegable con todo el contenido que puedes configurar según tus necesidades. Aquí la primera de todas, como ves, es Cookies. Entonces ya abres en Cookies y ya has llegado a la pantalla donde ya puedes configurar las Cookies según tu necesidad. Aquí puedes tanto como permitir que los sitios web guarden y lean los datos de las Cookies. Recomendado estar activado porque, claro, si no permites eso a las webs, seguramente no podrás interactuar y muchas de las cosas que se abran en esas webs no podrás ni siquiera verlas. Entonces, lo suyo es por lo menos dejar que las Cookies que necesitan para trabajar, que las pongan en tu navegador. Luego puedes conservar datos locales solo hasta que salgas del navegador. Entonces solo conservarías los datos hasta que sales del navegador. A veces cierras, se van todas las Cookies. Bloquear Cookies de terceros, también puede ser directamente desde aquí. Ver todas las Cookies y todos los datos de mi sitio web. Pues aquí ves todo lo que son las Cookies que yo ahora mismo tengo en mi navegador y podrías ver las que tienes tú mismo en el tuyo. Y ir eliminando uno a uno, si te interesa, de alguna página web en concreto o eliminarlas todas si quieres directamente. Y por último, aquí hay una parte muy interesante que es esta en la que, por ejemplo, yo he añadido aquí. Mira, voy a borrarlo para que veas cómo se hace. Eliminar. Añadir, por ejemplo, añades una web. Por ejemplo, añado la mía, temiblergpd.eu. Temiblergpd.eu, la añado. Y ahora mismo estaría bloqueando solo las Cookies de esta web. Aunque yo permita a todas las webs, a esta web no le estoy permitiendo porque le estoy diciendo que la bloquee. Pero si, por ejemplo, dices, oye, mira, que yo no quiero, quiero permitirlas. Pues entonces le das aquí a permitir y ya lo tienes aquí abajo directamente. O le das otra vez y dices borrar al salir y sube aquí. Lo puedes editar y luego puedes añadir todas las que quieras. De esta manera, en esta pantalla ya tienes todo lo que es la configuración de las Cookies de tu navegador Google Chrome. Si lo que quieres realmente es borrar las Cookies o borrar la caché, que muchas veces nos ocurren, como borramos la memoria caché, pues se puede hacer desde el mismo sitio. Hay dos opciones. Vamos a, te lo enseño, dos opciones. Una es directamente pulsas la combinación de teclas Control, mayúsculas y Sub y te lanza directamente aquí. Y ya aquí borras los datos y borras, pues bueno, historial de descargas, cookies, lo que sea, ¿vale? Borras todo o puedes venir desde aquí igualmente, como antes. Entonces, configuración, configuración avanzada, perdón. Y aquí en la misma privacidad y seguridad tenemos borrar datos de navegación. Y nos lleva a la misma ventana de antes y ya puedes elegir y borrar lo que creas oportuno. Cookies, historial, caché, lo que necesites. Entonces, esto que veis aquí está hecho realmente para una versión del navegador en concreto, ¿vale? Entonces, si no sabéis exactamente, si no sale exactamente igual, puede ser que tengáis una versión distinta. Por este motivo, podéis ver la versión de vuestro navegador. Simplemente venís aquí, otra vez, ayuda, información de Google Chrome. Y os saldrá la versión del navegador que tenéis. Yo he indicado que tengo esta versión. Esta versión es sobre la que he realizado estos vídeos. Por si no os coincide, quizá alguna cosa no sea exactamente igual. Para que lo tengáis en cuenta. Y bien, hasta aquí todo lo referente al tema que hemos tratado en el vídeo de bloquear o desactivar las cookies. O activarlas, bueno, eliminarlas, borrarlas, lo que quieras. Dejo para un vídeo posterior, que voy a grabar, todo este mismo tema referente a las cookies, pero para navegadores de móviles. Tanto Android como iPhone. Y allí os explicaré exactamente cómo hacer lo mismo. Para desactivarlas, borrarlas, eliminarlas, la caché de los navegadores móviles. Todo exactamente igual. Y bien, esto ha sido todo por este vídeo. Simplemente me queda agradeceros que hayáis visto el vídeo. Si os ha resultado interesante y si os ha gustado, pues os agradecería por favor que le diérais a me gusta, que lo compartierais, que os suscribierais al canal. Para que vayáis teniendo de primera mano los vídeos como vaya subiéndolos. Para llegar a mi canal es tan fácil como en YouTube. Ponéis Dolza, por ejemplo, directamente ya os sale. O Dolza Legal. Y os va a salir ya directamente. Y ya simplemente os dais aquí, llegáis aquí al canal y os podéis suscribir, ver los vídeos, lo que creáis. Simplemente os emplazo a un siguiente vídeo en el que veremos muchas más cosas interesantes. Un saludo a todos.